¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero Y hoy vamos a ver en este video Cómo es que se utiliza este tipo de clutch Y estos también Porque créanme, créanme Yo sé que puede sonar un poco tonto este video El cómo utilizar un clutch Yo creo que la mayoría, más o menos, tenemos la noción de cómo se usa Pero para todas aquellas personas nuevas O aquellas personas que nunca habían visto este tipo de clutch Pues les va a servir muchísimo este video Y créanme que nosotros como estudio de grabación Hemos recibido muchos bateristas, muchos, muchos Que la verdad es que no saben cómo ponerlo Y tampoco está mal Por eso es que vamos a hacer este videito Pues bien amigos, vamos a empezar Como ustedes pueden ver, existen dos tipos de clutch Vamos a sacarlo aquí para que los puedan ver Y primero que nada amigos, también definan los hi-hats Los hi-hats tienen dos formas o dos modelos Uno es el top, el que va arriba Y el bottom es el que va abajo Por obvias razones, sí llega a sonar diferente Si el plato es de la misma aleación, del mismo grosor y todo Bueno, sí lo podemos usar Pero en teoría hay un orden Y por eso existen dos platos diferentes Y bien, si se fijan por ejemplo Estos dos tipos de clutch Son muy similares Este es un Yamaha Que también tengan mucho cuidado Yo les recomiendo siempre, siempre Que compren un clutch universal Porque miren, este por ejemplo aquí no cabe Esta base es de W Y también de W tiene normalmente un poco más gruesa su varilla Entonces, este clutch me ha pasado mucho Que voy a tocar en otros lugares Y de repente tiene una base donde no entra Y digo, ya valió Tengan mucho cuidado Y pues bueno, les voy a enseñar aquí más o menos Este es el clutch Que bueno, hay un modelo de Pear que le llama Rapid Y según yo le llamaban Automatic en mis tiempos Cuando yo lo compré Y tiene también un seguro Vean, vamos a colocarlo Y bueno, vamos rápido a enseñarles también este Normalmente, ¿qué es lo que incluye un clutch? Casi siempre trae dos tuercas Si se fijan aquí Trae dos tuerquitas Una es para determinar la altura Y qué tanto movimiento vamos a tener en el clutch Si los queremos un poquito flojos Podemos irlos aflojando más Esta tuerca Para que haya movimiento Esta, bueno, esta es de otra Yo se la puse Me gustó más porque como que lo carga completamente Y nuestra tuerca principal Que tiene un límite Si se fijan Voy a enroscarla Y vean, de aquí ya no pasa Es por eso Que al tener nosotros los dos fieltros Vamos a poder tener un movimiento en el hi-hat Para que esté un poquito más suelto Esto nos va a funcionar Si nosotros tocamos tal vez Un poquito más rock Básicamente les digo lo mismo Vamos a colocarlo para que lo vean Y bueno, básicamente es dejar Uno de los fieltros Las dos roscas arriba Es muy importante Porque créanme que de repente He visto roscas tiradas aquí Y digo, ¿y por qué no la usaron? Y básicamente la otra Va al fieltro arriba Les digo, yo lo puse esta más grande Porque me gusta más como soporta el platillo Y vamos ahora sí a enroscarla Hasta que llegue a su tope Y vean, yo como les menciono Si lo tengo rígido Que no se mueve Ahí no se alcanza a ver mucho Pero es básicamente esto Es muy sencillo de verdad Pero créanme que me lo van a agradecer Cuando les toque un clutch Que no sepan usar Y bueno, vamos a colocar Nuestro otro clutch Si se fijan, este ya no tiene Directamente la mariposa En nuestra parte superior ¿Cómo funciona? Es básicamente lo mismo Tenemos nuestras dos roscas Una es para determinar ¿Qué tanta soltura vamos a tener En los hi-hats? Y la otra para ya apretarlo Y que no se nos mueva No empiece a girar Porque si solo dejamos una En el momento que vamos a estar tocando Esta rosca va a empezar a girar A girar Y va a aflojarse Entonces no nos conviene Vamos a colocarlo de la misma manera Un fieltro encima del plato Y otro abajo Básicamente queda así Muy sencillo La verdad es que no tiene gran chiste Lo que me gusta de este Este clutch Es que trae un Un tornillo de seguridad Espérame porque Este luego entra un poquito chueco Ahí está Entonces vamos a apretarlo Lo más que se pueda Para que llegue a su límite Pero nosotros también Ya habremos determinado Que soltura tiene Vamos a por ejemplo A dejarlo un poquito más suelto Lo aflojo Y voy a subir la otra rosca Ahí está Y ahora sí Este lo llevamos Hasta su límite Vamos a colocarlo De esta manera Directo Entonces vean El hi-hat se mueve Y no solo por O sea se mueve este solo Pero está asegurado Y otra cosa que me gusta Que les decía Es que tiene un tornillo Para que este ya no se zafe Solamente con nuestra llave Lo apretamos un poquito Acuérdense No apretar mucho Nuestras tuercas Ni nuestras mariposas Y con esto Ya no se va a salir Jamás de nuestro clutch Jamás de nuestra tuerca Y vean De esta manera Vamos a ponérselo ahora Esta Es la que lo hace automático O la que lo hace De doble función Ahorita les explico Es cuando tenemos Un doble pedal Y queremos soltarlo rápido Ahorita vamos a utilizar Lo normal Solamente la colocamos Y nos vamos Hasta que presione Nuestro clutch Y ahora si ajustamos Yo la verdad Es que lo ajusto Siempre a una altura Que serán Dos centímetros A lo mucho No me gusta Tenerlo tan abierto Porque cuando abro Abro muy corto Ahorita lo van a ver Si se fijan A la hora de yo abrirlo Se mueve mucho más El plato Y genera un poquito Más de sostén Al open Ahora Este hi-hat Sirve para cuando Tenemos un pedal doble Solamente lo que vamos A hacer es golpearlo De esta manera Con la baqueta O bueno Está diseñado Para que tú lo hagas Con la baqueta Pero bueno También lo puedes hacer Con la mano Directamente Si estás tocando Y para volver A ajustarlo O que nos agarre Solamente hay que Volver a pisarlo Y solito lo va a hacer Hay que acostumbrarnos A saberle pegar Porque de repente No le vamos a atinar No sale a la primera Ya vieron Pero bueno Como les menciono Pueden hacerlo Con la mano rápido Y nuevamente Al pisarlo Se vuelve a ajustar Pues bien amigos Este es un video Muy corto Pero créanme Que les va a funcionar A muchísima gente Me lo han estado Preguntando También no crean Que nada más Lo hice así Porque de la nada Se me ocurrió Este Estos son los Dos de los diferentes Clots Que existen El normal Que es este Digamos El estándar Recuerden que también Debe de ser universal Para que quepa En cualquiera Aunque sea más pequeña La varilla Por nuestra mariposa Si va a alcanzar A ajustarlo Sin problema Siempre 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 Como nuestra llave De afinación Siempre tengan uno En su maleta En su baquetero En su mochilita De los platos En donde sea Es muy útil Al llegar Al llegar A tocar A un evento Y no tener Un clutch Te puede arruinar La noche Completamente A la hora De tocar Entonces Les recomiendo Este clutch Gibraltar También La verdad Es que es económico Aproximadamente Ha de rondar Unos mil pesos Que son 50 dólares Más o menos No está Tan tan caro Y bueno Los universales Si han de estar Como en 200 pesos Este 10 dólares Cosa Más barata Espero les haya gustado Si tienen alguna duda También Aquí abajito Coméntenme Recuerden que estamos En Patreon Tenemos varios cursos Ahí Tanto de producción Como de batería Y también Muchísimo material De estudio Todas las partituras Que de repente Me preguntan Ahí las tengo Para que ustedes Las puedan descargar Síganos en Instagram Facebook Tenemos contenido diferente Y nos vemos Hasta la próxima También en Spotify